¡Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy aprenderemos a armar a este Venom utilizando piezas en su mayoría de tamaño 1.16 Así que espero estén preparados ya que utilizaremos más de 700 piezas Y como la figura es un poco grande voy a dividir el tutorial en dos partes Por lo que en esta primera parte estará especificada la cantidad de piezas totales Y también armaremos la cabeza y el cuerpo Ahora sí, comencemos Para armar a Venom necesitaremos 630 piezas de color negro de tamaño 1.16 82 piezas de color blanco de tamaño 1.16 Y 58 piezas de color rojo de tamaño 1.32 Para armar el cuerpo de esta figura necesitaremos formar una base de 16 piezas Y que cada pieza contenga 3 piezas de color negro de este estilo Y ya cuando tengamos todas nuestras piezas armadas las unimos así como lo ves en el video Y ya armada la base en el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos 3 piezas de color negro de manera invertidas A la izquierda 5 piezas de color negro de manera normal 3 piezas de color negro de manera invertidas Y 5 piezas más de color negro de manera normal En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos 2 piezas de color negro de manera invertidas 2 piezas de color negro de manera normal 2 piezas de color blanco 2 piezas de color negro 2 piezas de color negro de manera invertidas Y 6 piezas de color negro de manera normal En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos dos piezas de color negro de manera invertidas Una pieza de color blanco Una pieza de color negro Tres piezas de color blanco Una pieza de color negro Una pieza de color blanco Dos piezas de color negro de manera invertidas Y cinco piezas de color negro de manera normal En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos dos piezas de color negro de manera invertidas Una pieza de color blanco Una pieza de color negro Dos piezas de color blanco Una pieza de color negro Una pieza de color blanco Dos piezas de color negro de manera invertidas Y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos dos piezas de color negro de manera invertidas. Una pieza de color negro. Una pieza de color blanco. Una pieza de color negro. Una pieza de color blanco. Una pieza de color negro. Una pieza de color blanco. Una pieza de color negro. Dos piezas de color negro de manera invertidas. Y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, aumentaremos piezas colocando una pieza invertida de color negro en un piquito izquierdo. Y otra pieza invertida de color negro en un piquito derecho. Una pieza de color blanco. Una pieza de color negro. Cuatro piezas de color blanco. Una pieza de color blanco. Nuevamente, aumentamos piezas. Y el resto del nivel lo completamos con piezas de color negro de manera normal. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda, colocaremos tres piezas de color negro de manera invertidas. Unos piloto ERS? Una pieza de color blanco. Como cada pieza de color negro, una pieza de color negro. Una pieza de color blanco. Una pieza de color negro. Tres piezas de color blanco. En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos dos piezas de color negro de manera invertidas, una pieza de color negro, seis piezas de color blanco, una pieza de color negro, dos piezas de color negro de manera invertidas y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal. En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos una pieza de color blanco, dos piezas de color negro, tres piezas de color blanco, dos piezas de color negro, una pieza de color blanco y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal. En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos dos reductores de piezas de color negro, tres piezas de color blanco, dos piezas de color negro, tres piezas de color blanco, dos reductores de piezas de color negro y cuatro piezas de color negro de manera normal. Y el siguiente y último nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal. Y al final así es como te tiene que quedar el cuerpo de la figura. Ahora para armar la cabeza necesitaremos formar una base de nueve piezas y cada pieza debe estar conformada por tres piezas de color negro de este estilo. Y ya cuando tengamos todas nuestras piezas armadas las unimos así como lo ves en el video. Al final cuando terminemos de unir las nueve piezas de color negro en el lado derecho de la base vamos a colocar tres piezas más de color negro así como lo ves en el video. Y ya colocadas las tres piezas de la base la dejaremos abierta. Y ya armada la base el siguiente nivel lo completaremos colocando diez piezas de color negro de manera normal. El siguiente nivel lo completaremos colocando once piezas de color negro de manera normal. En el siguiente nivel colocaremos diez piezas de color negro de manera normal. En el siguiente nivel colocaremos once piezas de color negro de manera normal. Y al final así es como nos tiene que quedar la primera parte de la cabeza. Ahora pasaremos a armar la mandíbula superior formando una base de seis piezas en la cual necesitaremos una pieza que esté conformada por tres piezas de color negro. Dos piezas que estén conformadas por una pieza de color negro y una pieza de color blanco. Y tres piezas más que estén conformadas por dos piezas de color negro. Y ya cuando tengamos todas nuestras piezas armadas las unimos de la siguiente manera. Primero uniremos la pieza que contiene tres piezas de color negro con la pieza de color negro y blanco. Después una pieza que contenga dos piezas de color negro. Una pieza de color negro con blanco. Y dos piezas que contengan cada una dos piezas de color negro. Al final esta base la vamos a dejar abierta. Y ya armada la base, el siguiente nivel, de derecha a izquierda colocaremos una pieza de color negro. Dos piezas de color blanco. Dos piezas de color negro. Dos piezas de color blanco. Y una pieza de color negro. En el siguiente nivel, de derecha a izquierda colocaremos una pieza de color negro. dos piezas de color blanco una pieza de color negro de manera invertida una pieza de color negro de manera normal una pieza de color negro de manera invertida dos piezas de color blanco y una pieza de color negro Hasta este cuarto nivel vamos a armar la mandíbula superior Ahora pasaremos a unir la primera parte que armamos de la cabeza con la mandíbula superior Para unirlos vamos a ubicarnos en la parte 1 de la cabeza en el lado izquierdo donde dejamos un piquito salido Ese piquito lo vamos a introducir en el lado izquierdo de la mandíbula superior Y lo mismo hacemos con el lado derecho Ahora sí que ya tenemos unidas estas dos partes vamos a retomar el armado de la cabeza en el noveno nivel En donde de derecha a izquierda vamos a colocar tres piezas de color blanco dos piezas de color negro tres piezas de color blanco y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos tres piezas de color blanco tres piezas de color negro tres piezas de color blanco y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos dos piezas de color blanco cuatro piezas de color negro dos piezas de color blanco y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal En el siguiente nivel de derecha a izquierda colocaremos dos piezas de color blanco cinco piezas de color negro una pieza de color blanco y el resto del nivel lo completaremos con piezas de color negro de manera normal En el siguiente nivel en la mitad colocaremos dos reductores de piezas de color negro a la izquierda tres piezas de color negro de manera normal dos reductores de piezas de color negro tres piezas de color negro de manera normal dos reductores de piezas de color negro dos reductores de piezas de color negro y tres piezas más de color negro de manera normal y posteriormente vamos a colocar dos niveles más de piezas de color negro de manera normal Ahora vamos a pasar a armar la mandíbula inferior en donde necesitaremos formar una base de ocho piezas en la cual necesitaremos una pieza que esté conformada por dos piezas de color negro y una pieza de color blanco de manera invertida seis piezas que estén conformadas por una pieza de color negro y una pieza de color blanco de manera invertida y una pieza que contenga dos piezas de color negro de este estilo Y ya cuando tengamos todas nuestras piezas armadas las unimos de la siguiente manera Primero uniremos la pieza que contenga dos piezas de color negro y una blanca invertida con las seis piezas que contengan una pieza de color negro y una blanca invertida Y al final uniremos la pieza que contenga dos piezas de color negro Y ya que tenemos armada la base de la mandíbula inferior justo en el lado derecho vamos a colocar en un piquito derecho una pieza de color negro y encima en un piquito izquierdo una pieza de color negro Y luego repetimos lo mismo hacia el lado izquierdo colocando al extremo izquierdo una pieza de color negro y encima a la derecha colocaremos otra pieza de color negro Y al final así es como te tiene que quedar la mandíbula inferior Ahora vamos a pasar a unir la mandíbula inferior con el resto de la cabeza Para unirlos vamos a ubicarnos en la mandíbula inferior en el lado izquierdo y los tres piquitos que están sobresaliendo vamos a introducirlos en las tres bolsitas que quedan en el lado izquierdo de la cabeza Y esto mismo lo repetimos con el lado derecho Y al final así es como te tiene que quedar la cabeza completa de esta figura Y hasta aquí hemos llegado con la primera parte de este tutorial Así que no te pierdas la segunda parte de este tutorial en donde armaremos los pies, las piernas, la lengua, las manos, los brazos además de hacer todos los detalles Y esto ha sido todo por el video de hoy Ya sabes que si te gustó esta figura y quieres ver la segunda parte no olvides dejar tu manito arriba, tu comentario y compartir este video con todos tus amigos También no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales como Instagram o TikTok para que estés al tanto de las nuevas figuras que iré sacando cada semana Y lo más importante, si eres nueva o nuevo pasando por este canal no olvides darle click al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos tutoriales También te recuerdo que ya está activa la opción de unirse donde al darle click te puedes convertir en miembro del canal y gozar de varios beneficios exclusivos Así que no te pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad Yo por el momento me despido esperando verte en un próximo video Y muchas gracias por todo tu apoyo ¡Suscríbete al canal!